Bueno, a mí me sobra la actual distinción izquierdas y derechas, Juan Ramón, porque, digamos, la derecha es un fantasma que necesita ahora la izquierda, pero no siempre ha sido así. O sea, por ejemplo, sí existía antes de la Segunda Guerra Mundial, a mi juicio, la cedra de Gil Robles, por ejemplo, era una manifestación. O sea, es una expresión, la derecha, de esa tendencia humana a desconfiar del cambio y a decir, mira, cualquier cosa nueva que venga, uy, mírala con mucho cuidado, no sé qué. Y claro, como venimos de una inercia determinada, pues también valen la Inquisición, también valen los caciques, también valen los litares, al antiguo, etc. Esa derecha, a mi juicio, ha desaparecido y se ha convertido en un centro amplio y multicolor, dentro de lo que cabe, porque el centro tendría a ser la grisura entre el blanco y el negro. Entonces, a mí me cuesta dejar de pensar que soy de izquierda, porque siempre he definido a la izquierda como el vive y deja de vivir y el mira la única cuestión política seria, es erradicar la pobreza. Muchos pensamos, en mi generación, que la forma más sencilla iba a ser el marxismo, pero caray, menudo batacazo, no se lo ha pegado. Pues entonces, claro, si yo te decía que ser de izquierdas es actitud benévola, amar a la humanidad, que decía Antístenes, el primer discípulo de Sócrates, y por otra parte, darse cuenta de que lo que hay que hacer socialmente es reducir la pobreza, aumentar nuestra prosperidad, pero hay que ser eficaz. Y ya te digo que en mi momento, yo nací en 41, en los años 40 la gente de buena voluntad que estudiaba, de una forma u otra nos veíamos abocados como el que entra en un embudo, a la conclusión de que planificación central, orden, máxima libertad en todo lo demás, y que todo esto que acabo de decirte es lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Hubo maldición cuando nos fuimos enterando. Bueno, menuda parrafada te he soltado. No, bueno, pero te has definido como persona de izquierdas, pero persona de izquierdas... No pasa por que era de izquierdas, pero hubo que se ha evolucionado de una manera que no tenga... Pero con una visión de la izquierda que es distinta a la que muchos que hoy se denominan de izquierdas tienen, porque, digamos, te has definido de izquierdas por dos motivos, prosperidad y libertad. Sí. Pero bueno, prosperidad y libertad también son dos banderas que ondean los liberales. Claro, no, no, la fundamental, o sea, número uno, libertad. Sin libertad no hay nada. Libertad a su vez es difícil de definir, ¿no? A mí me gustaría definirla como arte de hacer posible lo que debo hacerles. La libertad y diciendo, el que pise la libertad de mi vecino me está pisando el pescuezo. No, lucharé a muerte por la libertad de mi vecino. Es decir, que la libertad correctamente entendida pasa por respetar la libertad de los demás. Es la fundamental de... No por imponerte sobre el otro. Es por dar que... reconocer que el otro es por lo menos tanto como tú. Por lo menos. Entonces, ¿a la libertad le asignamos un valor instrumental o un valor intrínseco? Es decir, la libertad es importante. Intrínseco. Intrínseco. Mira, también, si defines la sustancia como gratitud, se me ocurrió un día, entonces la libertad... hay una primera fase donde la libertad te libera de... es un quitarse cadenas. Y en una segunda hay un disfrutar de ella, un gozar de esa autonomía aprendida y también un compartirla con los demás. Y en ese compartir con los demás también hay muchos demás que necesitan enseñarla porque están muy equivocados. Por ejemplo, piensan que mantener ella y no emendalla es la forma ética correcta de estar en la vida. Y yo creo que no. La forma correcta, éticamente, está en la vida es con los ojos muy abiertos, persiguiendo la libertad. Otro. Quiero decir, porque muchos liberales, solemos leer a Hayek, a Mises, a Menger... A mí y a Mises. ¿Sabes lo que me pasa con Mises? Que le veo anti algo. Yo creo que no podemos ser anti nada. Sin perjuicio de que, por supuesto, somos anti... Somos anti-anti, por decirlo así. No pensamos que la antítesis tenga la misma dignidad ontológica que la tesis. La antítesis siempre necesita descansar sobre una afirmación previa. A mí me interesa ir al terreno de la afirmación y, bueno, ver la negación, como decía el maestro Hegel, como negación de la negación. La negación. Hemos hablado de libertad como algo que tiene un valor intrínseco y que, precisamente, por eso debe ser respetado. Y has mencionado antes propiedad y comercio. ¿Cómo conectaría la propiedad con la libertad? Porque hay mucha gente que la ve como algo separado. Una cosa es la libertad y otra la propiedad. ¿Podemos tener, por ejemplo, libertad sin propiedad? Pues claro que no. Claro que no. Es imposible. Es totalmente imposible, para empezar. Porque todos tendemos a apropiarnos de esto o de lo otro. Muchas veces, por ejemplo, con la pasión de los celos, demasiado tendemos a hacernos territoriales. Pero, vamos, forma parte del anti y es delirante imaginar, sobre todo, tras inspeccionar la historia del hombre, la historia concreta, que va a beneficiar de alguna manera remota o indirecta el perder libertad, perder propiedades a nuestra libertad y a la libertad del vecino. Bueno, eso es un despropósito. Con, digamos, hacer la genealogía de quienes han pretendido eso, ya está respondida la cosa. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Realmente el comercio surge de que nos han transformado y nos han cambiado la mentalidad porque antes no comerciamos? ¿O el comercio ha sido una constante en la naturaleza humana? Yo creo que es una constante. Lo que pasa es que es cierto que ha habido constantemente pueblos que, al ser incapaces de llegar a la maestría en algo, pues, claro, viven de robarlo al vecino, no hay de remedio. No hay alternativa al comercio, Juan Ramón. La única alternativa al comercio es la violencia. ¿Y qué se comercia? Bueno, la diferencia de precios aquí y allá y el hecho de que todos tomamos los peligros o las incertidumbres de trasladar cosas. Bueno, primero adquirirlas, luego trasladarlas y luego allí venderlas. Y es cuestión de que a algunos les sale, tiene más suerte o son más competentes. La historia de esto, que es la historia de cómo el milenio de sociedad clerical militar romana cristiana se va convirtiendo en sociaburguesa y sociaburguesa. Esto es una historia que hay que seguir de cerca. Y si la historia es de cerca, no puede haber nada más instructivo, porque es gradual, es inventivo, cómo se van surgiendo los futuros. Por ejemplo, aprovechan que hay conflictos crecientes entre la nobleza de sangre y el clero. Acuérdate del conflicto de las investiduras. Por ejemplo, debe ser el más señalado, de que hay cruzadas. Todo eso va ayudando al burgo a surgir y a levantar sus murallas. Una vez que el burgo tiene sus murallas, los días de la sociedad clerical militar están contados. Y la sociedad comercial se aposenta indefinidamente. Y ahí estamos, ¿eh? ¿Qué valores crees que son aquellos que hacen florecer el comercio dentro de una sociedad? ¿O cuáles son aquellos que hacen que el comercio florece? El respeto por la aptitud. El darse cuenta de que la evolución no es tanto que triunfe el más apto o el más fuerte, sino que triunfe la idea de la fortaleza moral, la idea de la aptitud intelectual. O sea, el respeto por el mérito en general, el respeto por el esfuerzo y el no pedir imposibles. En definitiva, los sabios de Grecia tenían en común no perseguir imposibles todo con mesura y conocerte a ti mismo, esas tres, ¿no? Si no tomas inconsciación, esas tres no vas a tener una sociedad pacífica y próspera en ningún caso. De nuevo, estoy de acuerdo con Maklowski en que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Inuits, por hablar de esquimales, y otras personas que viven en la zona polar ártica como los vikingos o los varegos, que luego se llamaran suecos? Bueno, la verdad es que no es geográfica, están en el mismo entorno. Pero, claro, los varegos y los vikingos, caramba, desarrollan escritura, desarrollan arte, desarrollan conocimiento, hacen obras prodigiosas, empiezan siendo unos salvajes, que entran en las aldeas y ensartan a los bebés en sus lanzas y los exhiben para aterrorizar a los pueblos. Pero cuando se crea la Hansa, entonces empiezan a darse cuenta de que es mejor ser comerciante y lo cogen. También es muy buen texto de aprendizaje en la historia en Inglaterra de Smith. Digo de Hume, porque ahí hay varios capítulos dedicados a los barbados, donde Hume deduce de su amor a la libertad, su posterior logro intelectual y de conocimiento y de civismo. Estamos ahí como tocando a mi juicio lo más profundo, que se puede decir y se ha dicho sobre la condición humana. Con lo cual, en ausencia de comercio, estamos abocados a la violencia. ¿Por qué está el chantaje y miseria? ¿Y uno piensa el mismo? Sí, sí, sí. O sea, yo ahí compro esa frase que se atribuye a Bastiat, la compro con matices, pero de que si las mercancías no cruzan las fronteras, las cruzarán los soldados. Es decir, si los pueblos, si las sociedades no cooperan, al final la alternativa es el parasitismo. Y frente al parasitismo tienes la resistencia frente al parásito y tienes la violencia. El parásito quiere parasitar y el huésped quiere no ser parasitado. Entonces, o cooperamos, o nos explotamos, nos oprimimos, nos destrozamos los unos a los otros. Completamente. Pero no te cuento también que el parásito, si nos mata, sucumbe. Sí, totalmente. Lo que está en el interés del parásito, parasitar hasta ciertos límites. Hasta cierto punto, sí. Sobre esto, como además has mencionado antes al clero y la cultura clerical que se oponía a la cultura burguesa y que en parte constreñía a la cultura burguesa, hace unos días el Papa Francisco pidió reclamar el modelo económico actual, entiendo que el capitalismo, por un modelo económico, dijo él, que pusiera la fraternidad en el centro de las relaciones económicas. ¿Crees que actualmente hay esa incompatibilidad entre comercio y fraternidad? Pues claro que no, la única forma de poner... La única forma de crear incompatibilidad es serlo bastante bobo, como para creer que la fraternidad es perjudicada por el intercambio pacífico. El disparate de base que supongo que tiene el Papa Francisco es que puede haber autarquía. Es decir, que cada zona del planeta puede prescindir de relacionarse con otros. Entonces se trata de ver qué. ¿Nos relacionamos pacíficamente? ¿O nos relacionamos jerárquicamente? ¿Ese Papa quiere relacionarse jerárquicamente? Yo digo que eso es una guarrada, es chantaje. Y que por muchos nombres que le pongas a la mona que se viste de ese... Ah, mona se queda. Se ha ensayado hasta lo infinito decir que la cooperación es la alternativa a la competencia. Por favor. La competencia es la forma máxima de cooperación. Y el que diga otra cosa es tonto del culo. Es decir, no sabe de lo que habla. Y además tiene mala fe. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.